Esta mañana es que el retiro va a servir de escaparate a jóvenes promesas del futuro de la moda. Diseños y tendencias que en algunos casos se inspiran en la fuerza y en los colores de la naturaleza. De manera que el entorno no puede ser más adecuado. El retiro, maquilladores, peluqueros y modelos están ya preparados en el madrileño parque. Y hasta allí nos vamos a ir porque está nuestra compañera Isabel. Y siempre que hablamos de jóvenes y de tendencias, a nosotros nos gusta mucho porque las tendencias suelen ser como mucho más atrevidas. Porque están ahí empezando y suelen ser más arriesgados. A ver qué nos proponen ahora, Isabel, buenos días. Bueno, pues dejemos, muy buenos días, que sea el público que nos está viendo ahora mismo en casa el que decida si estos diseños son arriesgados, si no lo son tanto. De entrada van a ver enseguida a las modelos, van vestidas con los diseños de tres diseñadores que nos acompañan esta mañana aquí en el retiro, en este día fabuloso. Y lo que voy a hacer es que les voy a presentar al primero de los diseñadores, a Pierre Paolo Álvaro. No le voy a decir que baje aquí a mi lado porque estamos viendo a las modelos que llevan sus diseños. Ellas caminan ahora hacia el fondo, pero yo quiero que Pierre Paolo me cuente un poco qué es lo que le inspira a él. Porque este entorno donde estamos me dices que te inspira especialmente. De hecho, a veces vienes aquí para, bueno, pues eso, encontrar la inspiración. Si busco la inspiración en el entorno natural de los parques, los bosques, las selvas incluso, porque me gustan mucho las sombras que ocasionan los árboles sobre la tierra, sobre los céspedes, del asfalto. Y trato de darle volumen, que cobren vida y los he llamado las almas de los bosques. Las almas de los bosques las estamos viendo aquí paradas a ellas ahora mismo. Estamos viendo, bueno, un traje de chaqueta. Yo creo que este sí que es arriesgado. Sí, la verdad es que, bueno, yo no lo considero realmente arriesgado. Es una propuesta distinta quizás, pero arriesgado no. Hay gente que le gusta y, bueno, cuando viene a mi showroom en la Plaza Santa Ana, pues lo encargan por talla y se les hacen a medida y en el material que se deciden. Con lo cual no es tan arriesgado, parece. No es tan arriesgado, bueno, bueno, a mí lo del volantito me parecía un poquito. Pero, bueno, es verdad que para gustos los colores y quizá hay cosas evidentemente mucho más arriesgadas. Justo al lado lo que tenemos es un vestido. Un vestido corto, color nude, que es un adelanto de la colección también de otoño-invierno del año 2010-2011. Que pertenecería a una segunda versión de estos árboles y estos bosques, que se llama Lo que queda de los bosques. Está inspirado un poco en los árboles cortos, los arbustos y los árboles que han talado para levantar determinadas. Pablo, luego seguiremos hablando contigo, pero quiero que vengan para acá Ana y Luna, porque sus modelos van a llegar enseguida aquí. Ellas, bueno, pues dan nombre a esta marca que se conoce como Ambas y vosotras sí que acabáis de empezar, como aquel que dice, con vuestros diseños, ¿no? Sí. Llevamos muy poquito, casi un año. Se están acercando, aquí las tenemos, veo que el color, el morado. Sí, ahora el morado son tres colores principalmente, el morado, el beige y el verde. El verde, sí. Sí, el dorado. El dorado es de las cremalleras, son cremalleras bastante gruesas. Hay volúmenes, asimetrías, nos hemos inspirado también en los minerales. La naturaleza también es una fuente de inspiración para vosotras. Sí, sobre todo las piedras preciosas, todos los minerales, su geometría. Claro, a lo mejor hay gente que está viendo estos diseños y dicen, bueno, me encantaría, pues para una fiesta que tengo, por ejemplo, el morado que estamos viendo de terciopelo. Claro, nos decís que todavía no habéis empezado a vender vuestras colecciones, ¿no? No, ya no, estamos limando todavía ese tema un poquito, pero estamos con nuestra página, creándola, sí, se llama ambasmoda.blogspot.com, así que nada, y eso, y estamos, bueno, pues empezando, a ver si nos juntamos. ¿Es duro hacerse un hueco o por lo menos ganar un espacio y decir, yo estoy aquí y esto es lo que tengo para proponer? Hombre, el mundo de la moda es muy duro, pero de momento nos va muy bien, porque la estamos presentando, estamos muy emocionadas, dándola a conocer, y bueno, ya lo duro ya vendrá. Bueno, luego seguiré hablando con vosotros, pero en esta primera conexión quiero que también venga aquí a mi lado Joy Bautista, sus diseños, pues ahí los estamos viendo. Me decías, Joy, muy buenos días, que no pensemos en las chicas pin-up. No, por favor. Aquí las estamos viendo, a ellas. Lo que pasa es que entiendo que es como muy tópico, como se ha llevado tanto tiempo estos últimos años, pues el hecho de que des un look que la gente lo relaciona con la estética pin-up, pero bueno, es un look también de los años 30, de los años 40. Pasa que sí he llevado a mi terreno un poquito más el rockabilly, pero también mezclado con la parte decadente que me gusta mucho de la época victoriana. Bueno, vamos a hacer una cosa, claro, como en esta primera conexión tampoco vamos a desvelarlo todo, sí que vamos a adelantar que hay mucho del hombre en tus colecciones de mujer. Sí, de hecho ya lo han planteado así más algún crítico que lo ha comentado, que tengo un imaginario masculino para hacer ropa de mujer, pero es que ha acertado por completo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, lo vamos a dejar de momento aquí, yo creo que les voy a decir a todas que se nos pongan aquí en fila para despedir esta primera conexión. Bueno, hemos visto, muchas gracias a todos los diseñadores, seis modelos diferentes, seis trajes diferentes, diseños diferentes, pero en la siguiente conexión vamos a ver otros modelos diferentes de estos tres diseñadores con los que hemos hablado esta mañana. Volvemos en un rato y seguimos sorprendiéndonos con las propuestas, pues arriesgadas o no tanto, esto, en fin, los que nos están viendo en casa, que juzguen y valoren ellos. Venga, volvemos enseguida, hasta ahora. Venga, volvemos enseguida.